Te preguntarás ¿Por qué te llamo si juré que nunca más? Iba a buscarte pero no aguantaba más Mi corazón me pide a gritos agarrar Este maldito celular Y preguntarte cómo estás Imaginando con quién diablos estarás Pensando tanto me dan ganas de tomar Esta botella me da fuerzas por olvidar Mis ganas de buscarte Pará, 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 vamos a mandarle cumbia Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Escucha, bien cumbia Ay, tú me vas a matar así Como un ratito contigo hoy Voy a tu casa a buscarte Necesito aquí conmigo Seamos amigos, vamos al parque Donde nos dimos besitos Dale que te necesito Dale que te necesito, te necesito Abre la puerta cuando quieras Sabes que está lloviendo afuera Sabes que yo me estoy mojando Con lágrimas en la vereda Y cuanto quisiera que mía fueras Pero te fuiste de primera Por eso vuelvo a llamar Por eso vuelvo a intentar Por eso vuelvo a llorar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado Por tenerte a mi lado Chau La vela L 2023 Sonando para vos De la Cruz Por eso voy a tomar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado Por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Por eso voy a tomar